... Jonathan Martínez y Ángel Martínez son dos de los jugulistas más importantes de este guijuelo y se han convertido en uno de los puntos importantes y en un muro para los delanteros rivales, ¿no? ¿Habéis formado una pareja casi perfecta? Sí, bueno, yo la verdad que gracias a Jonah me ha acoplado bastante bien aquí había jugado alguna vez, pero hacía mucho tiempo que no lo hacía y bueno, sus instituciones en el campo y su experiencia me están sirviendo mucho y la verdad que estamos contentos yo de estar con él y del rendimiento que estamos dando Cuando estás en el lateral, pues te contestas, volviste al centro y ahí te has quedado, ¿no? ¿Será que algo estás haciendo bien también? Sí, sí, yo creo que, bueno, yo personalmente me encuentro quizás más cómodo aquí donde estoy ahora y sí que es cierto que tengo la confianza del míster y eso también me está ayudando para dar a un buen nivel Sois de la defensa menos goleada no solo del grupo, sino de la categoría y dices también mucho del trabajo de todo el equipo Sí, hombre, está claro que desde la parte de arriba venimos haciendo buen trabajo que no llegan jugadores limpios y eso la verdad que la defensa lo agradece siempre Es cierto que en algunos momentos, pues quizás hemos visto que nos venían un poco más limpios pero son jugadas puntuales y en los 90 minutos del equipo, casi el 99% hace un trabajo espectacular Además, comenzáis, por decirlo de alguna manera, el juego vosotros, ¿no? Desde atrás también, fueis parte importante a la hora de que el equipo elabore las jugadas Sí, la verdad que con el estilo de juego que tiene el míster nosotros nos tenemos que sentir protagonistas y tenemos que ser conscientes de que tenemos que sacar el valor lo más limpio posible a la gente de arriba para que ellos puedan hacer su juego también Parte final de temporada, ya el playoff parece una obligación y parece que se va a conseguir, ¿no? Hombre, está claro que llevamos todos, bueno, desde que nos metimos, nos hemos vuelto a salir y ahora que quedan pocos partidos, es cierto que llevamos dos derrotas pero yo creo que aquí contra el Sporting se vio el juego del equipo pero todavía es un mal partido que lo puede tener cualquiera y este equipo se va a levantar seguro porque estamos trabajando cada día a tope y ahora viene lo más importante y tenemos muchas ganas Cada punto de más, ahora sumar cada punto vale su peso en oro Sí, está claro que contra menos partidos quedan ya todo es más decisivo, ¿no? Pero, como te digo, el equipo está trabajando espectacular Son dos partidos que, no sé, ni antes se llamamos esta mañana tan malo entonces hace un drama de esto, ¿sabes? Y vamos a ir a Burgos con toda la confianza y a por los tres puntos ¿Te parece que nos vamos con tu pareja? De hecho ya sois pareja casi, Ángel y tú, ¿no? Sí, son muchos partidos juntos y, bueno, yo creo que cada vez nos sentimos más a gustos el uno con el otro Muchos años en el fútbol, mucha experiencia No sé si este es uno de tus mejores años en todos los aspectos o no Bueno, quizás es el año que más estoy disfrutando dentro del campo Quizás otras veces, pues bueno, pues por objetivos o por situaciones te toca vivir momentos más difíciles pero, bueno, yo creo que este año siendo más protagonistas con el balón pues te da más para disfrutar Una de las defensas menos goleadas Algo tendréis que ver también, ¿no? Sí, eso que empezamos mal tanto en pretemporada como en el inicio de temporada nos hacían bastantes goles pero, bueno, yo creo que el trabajo colectivo y el trabajo diario pues se ha notado y eso hace que los números estén ahí y que ahora mismo, pues, bueno el hecho de ser uno de los equipos menos goleados pues complica mucho la vida a los rivales También decía Ángel vosotros también comenzáis el juego a elaborarlo, no sé, eso también le hace crecer a un futbolista Sí, por eso te decía este año sí que, bueno, pues somos más protagonistas desde atrás y eso te hace disfrutar más y, bueno, nosotros, pues, intentamos que el balón salga limpio de nuestra situación para que los de la parte de arriba puedan ofrecernos más cosas puedan ofrecer la calidad que tienen en sus botas y poder disfrutar todos juntos Tramo final de la temporada llegar así, super afirmado desde el primer momento ahora no se puede perder, ¿no? No, está claro que a principio de temporada no esperábamos estar en esta situación y menos con el inicio que hicimos que nos costó un poquito pero, bueno, llegados a este punto y a falta de nueve jornadas aspiramos a todo el objetivo ahora mismo es el playoff pero sin descartar e incluso poder aspirar a ser campeón de grupo somos ambiciosos hemos demostrado que que tenemos crédito suficiente a pesar de estas dos derrotas y vamos a ir a por ello Pues ya lo ven Jonathan Martín y Algen Martínez algo tienen que ver con que la portería del Hijo se asegura ¡Gracias!